¡I just wanna have some fun! ¡I just wanna have some fun! Aunque no es Minecraft, lógicamente Tenemos armas, tenemos un montón de crafteos Es uno de los juegos de los survivals más completos que existen Pero yo he querido rizar un poquito el rizo Así que no me apetecía subir Seven Days to Die así como así O sea, como es el juego en sí Me apetecía darle un poquito más de complicación Porque Seven Days to Die lo sube mucha gente Lo sube Back Fernandez, por ejemplo Hay una cantidad bastante grande de gente que sube este juego Entonces he dicho yo, pues vamos a buscar a ver si encontramos algo nuevo Y me encontré con un mod que se llama Valve Mod El cual tiene un montón de cosas chulas Aparte de que tiene un montón de crafteos más Bueno, a partir de ahora me voy a bajar la vista Y voy a dirigirme a la pantalla que la tengo ahí, ¿vale? Os va a resultar un poquito raro que no esté hablando directamente con vosotros A la cámara, pero tengo que mirar a la pantalla Y sin más, no le vamos a dar más vueltas Vamos a crear aquí un pequeño... No hombre, ¿qué le ponemos aquí? Val Mod, venga Vamos a ponerle Val Mod Y no toqueteamos nada Le vamos a Start Y andando He estado mirando un poquito porque arrancas con clases Arrancas con unas clases predeterminadas Y con las que te dan ciertas recetas Ya que aquí las cosas las tienes que aprender mediante recetas Y este mod a mayores, pues, te elimina... Muy bien, he nacido en medio de la nada What the fuck? ¿Aquello es una pirámide? ¿What? Bueno, lo miramos ahora Vamos a ver lo que os decía Esto de aquí, pues nos da unas clases Que son todas estas Podemos escoger cualquier clase ¿Vale? Y saldremos con unas recetas aprendidas Las recetas que normalmente en el juego Ya se saben Como puede ser, por ejemplo El arco Está por aquí Bueno, aquí lo tenéis El arco también lo hay de hierro Bueno, a mayores también lo tenemos normal, ¿eh? Tenemos el arco normal por ahí No sé por dónde coño anda Pero por ahí anda el arco normal Aquí está El arco de madera Como veis, necesita receta también Así que es un poquito complicado de cojones He dado muchas vueltas por aquí He revisado mucho Y creo que el que más me conviene Para lo que yo quiero hacer Perdón Con esta serie Es el de Builder Y ahora os explicaré un poquito Por qué Así que vamos a coger el de Builder Directamente Nos lo ponemos aquí Salimos del inventario Y lo que hacemos es colocar Una maleta Que nos da aquí Y cogemos la llave Sin la llave No podemos abrir la maleta Lógicamente Así que lo que hacemos es Clic derecho encima de él Y le damos a abrir la maleta Vale, y nos encontramos Todo esto Lo cogemos directamente al inventario Vamos a vestirnos esto ya directamente Por aquí Por aquí Y aquí abajo Nos vamos a poner De primero La pistolita A ver A ver, coño Ahí estamos De primero la pistolita De segundo vamos a ponernos Esto 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 Los good frames Vale, no tenemos mucha munición Como bien veis Los painkillers Y... No, prefiero llevar las vendas Ya que comer lo puedo dar Desde el menú perfectamente Bien Como os decía Mira, aquí nos trae dos libros Que es el de La clase propiamente Y a mayores nos trae El libro de carpintería Nos trae dos No entiendo muy bien Por qué nos trae dos Pero nos trae dos Igual que si uno No nos llegara Vale, lo que me interesó De esta clase Es que me da La posibilidad De hacerme la hacha buena Bueno, me da un montón De cosas que hoy Que vamos a necesitar Para lo que yo Pretendo En esta serie Estos libros Ya Bueno, creo que se pueden hacer scrap Y nos da papel Me parece Vamos a hacerles scrap Aunque No sé No sé No sé Voy a leerlos otra vez Simplemente por el motivo De leerlos No vaya a ser El demonio Que después Por no leerlos Pues me quede Y aún sin echar un vistazo Antes de nada Bueno, vamos a mirar Esto de aquí Que no tenemos nada Vamos a mirar Esto Escucho algo Por ahí ya ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Ya tenemos algo por ahí? Vale Esto ya lo he mirado Vamos a mirar La basura Eso Lo tiraré después Vale No voy a lootear Muchísimo Muchísimo Porque mi intención Es localizar Un par de focos Para hacer uno Un foco grande Después en casa Nos vendrá Genial Vale Esto ya está Eso ya está Vale Lo que escuchaba Creo que era el cerdito Este No sé si pillarme Por si acaso Voy a pillarme Alguna que otra piedra Cerdito monico Bueno, como tengo Comida No voy a coger comida Porque aquí si coges comida Ah, vale, vale, vale Que era una tienda de campaña Tú Pues nos hemos encontrado Así un campamento De estos Ya así nada más empezar Tenemos un camino Bueno, de momento No me voy a meter Con los colegas esos Ya que están ellos Muy tranquilos Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer una marquita Por aquí Vamos a hacer una marquita De campamento Campamento Peque Bueno, no me coge Vamos a ponerle Campa Peque Venga Ahí está Y ahí lo tenemos Campa Peque Y nos piramos de aquí Porque mi intención No sé si ya lo he dicho Pero se me va mucho la pinza Es la de localizar Un búnker Lo primero de todo Antes de andar Looteando por ahí Ni haciendo cosas Porque lo que pasa es que Te pones a lootear Y lo que haces Llenas el inventario Tienes que buscar una casa ¿Qué coño era esto? Vale Tía, te vuelves loco a lootear A ver si no me la pego Contra este Tengo muchas cosas que deciros Y no sé ni por dónde empezar Vamos a ver Os digo Por ejemplo Estos zombies han cambiado Hay unos que corren Y otros que explotan Ay, la madre que me parió Ay, este explota Este explota Este explota Este explota Corre, 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 corre Corre, corre, corre A tomar por culo Lo que os decía Gracias por la cabeza Majo Pero no Lo que os decía Hay zombies que explotan Ya me he llevado La primera hostia Con el primer zombie Muy bien O sea, yo soy así de torpe Me veréis morir Un montón de veces Os cansaréis de morir Hasta que digáis Serás puto manco Percebe Que no haces más que morir Pero bueno Es lo que Es lo que hay Soy un manco ¡Ah! Pues susto me has dado ¡Joputa! A ver ¡Toma! ¡Qué castañazo se ha llevado, chaval! InstaKill, colega Te has quedado todo loco Esto es muy interesante Esos libros Son para meter después Joder, como estamos Que he estado trabajando Pues tengo muchas cosas que decir Y me vuelvo loco Se me guardan en la memoria Esas notas luego las metes En una librería Y puedes aprender recetas Bueno, lo que os decía Hay zombies que han cambiado En este mod Y lo que hacen esos zombies Son variaciones, digamos Del zombie original No hacen lo que hace el zombie original Sino que, por ejemplo Pues este explota Hay otro que corre Hay ferales Arrastrándose continuamente Ferales son unos zombies Que dan mucho por culo Y que son muy duros También dan mucho loot ¿Qué cojones hacéis vosotros aquí? ¡Tú! ¡Que yo no os he llamado! Vale Estas cosas Bueno, el algodón Esto para conseguir Para hacer el té este Amarillo Y un montón de cositas más Ahora solo se pueden conseguir Con la mano Solo podemos Recolectar con la mano Si tenemos algo en la mano Un hacha o lo que sea Pues no No vamos a poder Voy a darle esterilla así Porque Si no Vamos a estar aquí ¡Válgame Dios! Ahí Toma por culo Que sigue vivo tú Que sigue vivo tú ¡Anda para el suelo ¡Hijoputa! Vale Viene otro por allí A ese ya le vamos Bueno Este Estos son duros de cojones Ahí Para el suelo Y le metemos ahora Con la maza en la cabeza Ahí estamos Muy bien Una mierda de sándwich podrido Que no lo voy a querer Luego lo tiraré todo Tengo que cambiar el sistema este Que utilizo para la croma también Ya que tengo aquí unos focos Que me abrasan Que tengo la cabeza abrasada Los tendré que cambiar A otro tipo de foco Porque esto me mata Bueno ¿Qué más os decía? Ah sí Que perdonéis Por algún tipo de interrupción En la voz Y si me notáis la voz Un poco rara Es por dos motivos He cambiado de cascos Ya que los ostros Se me han estropeado Y no tengo Pues no tengo yo presupuesto Ni tengo el dinero Para andar tirándolo Por decir así ¿Pero qué dices tú? Que te he dado Que te he dado Con la puta mierda De la chisma esta Coño Joder Que ya me tienen Casi a mitad de vida Tú ¡Hola! ¡Hola! Que montón de cositas Y nada Este micrófono Pues no es igual de bueno Que el otro Tenéis que disculparme Vamos a tomar unos antibióticos Para mejorar un poquito de vida Porque esto Esto se está poniendo Jodido Así ya Nada más empezar Y os decía Pues esto es micro No es tan bueno Como el otro Así que En un futuro Joder En un futuro Miraremos a ver Si podemos Si puedo comprarme Un micro o algo Pero bueno Ahora mismo Ya os aviso Así de primeras Que va a ser Completamente Imposible Es que no quiero Enfrentarme a estos bichos Voy a correr Vamos a hacer bola Hay un montón de ellos Ahí metidos para adentro Yo quería Así Una carretera principal Aquí no tenemos Bunker Ni tenemos nada Así que Aquí Vale Lo primero Vamos a ir corriendo Para aquí Lo segundo Vamos a darnos la vuelta Vamos a coger el mapa Y hacer una marca Rápida 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 Próximamente Miniciudad Miniciudad Y que nadie me pegue la hostia Mientras que lo hago Vale Y me piro Ahí no tenemos búnker Ni tenemos nada Pero si tenemos luteo Así que ya iremos a lutear En su momento Como ya os dije Yo lo que quiero ahora mismo Es encontrarme Un búnker Vale Pero ahí tenemos A un matado Tampoco hay que jugar mucho Con el tema de correr Porque te quedas sin estamina Al mínimo Y sin estamina No pegas No pegas bien Vamos a ver Nos queda todo a tomar por culo Al buquerque Santa Fe Al amo gordo Pero que nombres son esos Tú What the fuck Roswell Vale Pues tiramos por aquí Al amo gordo Tú ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Perretes no Pero como perretes Ya tú Susto que me ha dado Tú Vale Los perros normalmente Vienen en pareja Buah 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 Madre mía Cómo nos va a ir aquí Chaval Madre mía Madre Mía A ver What What Uf Uf Menos mal Que le he reventado La puta cabeza Tú Menos mal Que le he reventado La puta cabeza Ey Quiero buscar en el cuerpo Vale, 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 vale Nos alejamos Estos son peligrosos Pero es que tampoco quiero hacer mucha más Vale Lagazo En el momento justo Tú Sí, sí, sí Muérete, hijo de puta Lagazo en el momento justo Mira, se ha quedado con la cabecina ¡Ay! La cabecina Vale, compañero Escucho pasos por todos lados Os dije que no quería lootear Pero bueno, a ver Estas cosas, por ejemplo Sí, las lootearé De camino Porque estas cosas De luego no las voy a marcar en el mapa Para venir No voy a poner ahí coches Y basura O sea, el pegamento A ver, hay un montón de cosas Que ahora mismo no me interesan Porque sé que no me van a hacer falta Ya que me voy a encontrar Muchísimas por ahí adelante ¡Ah! ¡Uh! Ah, es un stock Bueno, vamos a pillar esto Aunque os parezca el arma No es el arma Madre mía Vaya montón de mierda Que llevo encima Aquí viene el epiléptico ¡Uh! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Vaga, vaga, vaga! ¿Qué he hecho? ¡He tirado la maza! ¡He tirado la maza! ¡Vete! ¡Tú, vete! ¿Qué hace? ¿Qué hace la maza? Pero coge la puñetera maza ¡Tú! ¡La virgen! A mí esto me pone de los nervios ¡Tú! ¿Pero qué me estás contando? Y... ¡Ah! ¡Ay! Estamos El otro motivo Por el que me podéis escuchar La voz así un poquito Tomada Ahora os diré algo de esto Es porque he estado trabajando Hasta muy tarde Hasta las 7 de la mañana Para ser más exactos Y al día siguiente me he levantado A las 9 y media Por tanto he dormido 2 horas y media Tanto de viernes para sábado Como de sábado para domingo Así que estoy hecho un poquito Lo que viene siendo mierda Y por eso también tengo la voz Así también un poquito tomada Pero bueno Como os prometí que os iba a traer vídeo Y ahora mismo ya no No os quiero fallar más Ya he tenido mi tiempo de pensar Mi tiempo de estar Fuera Y ahora quiero seguir con Un momento ¡Ah! Vale, 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 vale Estaba diciendo Yo estoy flipando O que yo juraría Que he visto ahí Un pedazo de edificio De la hostia Vale Eso me gusta Eso me gusta Vale Eso tiene mejor pinta Que lo de antes ¡Toma ya, chaval! Te has quedado sin cabeza, tú Andas por ahí Como pollo sin cabeza Vale Mmm... Joder, que no quiero enfrentarme A esta gente, tío ¡Toma, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Esto explota, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que corre mucho! ¡Uf! ¡Qué susto! Vale La cabecita Vale, esta me interesa ¡Toma, chaval! La puta maza esta Está OP, total Vale, alcohol Bien, pues seguimos por aquí Vamos a echar una exploración por aquí Yo creo que no me olvido nada De lo que os quería decir Seguro que sí ¿Una gallina, tú? Está flipando yo Vale Me gustaría Eliminar al mayor número de zombies Posible Vale, eso no quiero nada Tío, es que De verdad Vosotros estaréis escuchando el audio No sé si lo escucharéis Exactamente como lo escucho yo Pero yo, macho Escucho pasos por todos lados Luego en los comentarios Seguramente mucha gente me dirá ¿Te has dejado esto? ¿Has cogido esa mierda? ¿Y has dejado esto? ¿Que era más bueno? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Sí, seguro 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 porque yo soy así De... De torpe Vale, ¿qué tenemos por ahí? Vale, pues por aquí tenemos varias cositas Varias cositas que me gustan Bastante, además Así que lo que vamos a hacer No voy a entrar en ningún lado O sí Podemos entrar ahí Dejar toda la mierda que tengo encima Y echar un vistazo Porque eso debe ser una... Tiene pinta de ser como una ciudad, ¿no? A ver, si hay una manera de entrar por una... Es que aquí dentro va a haber gente, fijo WTF, tú Nah, nah Entra tú que a mí me da la risa, tú Vamos a seguir por aquí Eso ya lo tenemos ahí fijo Vamos a venirnos por aquí Yo lo que quiero encontrar es una ciudad Y quiero encontrar un búnker Para entrar directamente al búnker Dejar ahí mis cositas Y empezar ya Lo que es hacer la fortificación Y tal Que ese tema de exploración Y luteo Todo eso se consigue Mira allí la batalla épica Tú Entre... Entre un oso y un zombie A ver que no haya nadie detrás Vamos a mirar si... Magnum parts Magnum parts Mira, estas las voy a tirar Porque tengo esas Esto le... Ya no se puede hacer scrap Así que lo tiro Esto lo voy a tirar Es que... A ver, estoy ahora mismo Estoy acojonado tú Vale, eso lo vamos a poner Estoy acojonado porque Estoy escuchando pasos Por todos lados Y... Que esta edificación A ver si hubiese suerte No creo que... Que hay... No creo que aquí exista una ciudad No creo que haya una ciudad aquí Me cago en... Yo... Genés No quiero ser mal educado Madre mía Chaval Madre mía Chaval Madre mía Chaval Esto no lo voy a marcar en el mapa Porque son edificaciones muy grandes Como bien veis Y se ven perfectamente en el mapa No hace falta... Marcarlas Como vamos de comida y eso Vale De comida y bebida Incluso temperatura Vamos bien Joder Joder Chaval Vale Ahí hay otro campamento Chiquitillo No será el mismo No No es el mismo de antes ¿Verdad? No De coña Digo yo a ver si va a ser el mismo Y estoy haciendo aquí El tonto Dando vueltas En círculo Vale Sigo diciendo No me interesa enfrentarme a nadie Ahora mismo Joder Dejadme en paz Pesaos Ni que esto fuese un apocalipsis zombie A ver Vamos a seguir por aquí Se me están secando los ojos De los focos Tú Madre mía Tú Vale Por ahí no me... No me tiene pinta De haber una ciudad De las que yo quiero Así que... Vamos a... Joder Me cago en la oscuridad Quita, quita, bicho Vale Hasta bien hasta... Joder Es que este sonido Es que... Madre mía Este juego es realmente Un juego En el que he llegado a pasar Miedo realmente O sea Es una gilipollez Porque es un juego Estás en tu casita No tiene ningún tipo No tiene ningún tipo De problema Pero la... La ambientación Y la experiencia De este juego Eh... Solo me la... No creo que muchos juegos Más me la proporcionasen Eh... Un único Miscrated Miscrated es un... Un juego que también Tendréis en el canal Solamente que tiene un problema Y ahora os diré Cuál es Y... Ese tiene una ambientación Que es impresionante Aparte de muy buenos gráficos Lo que pasa es que tiene un fallo Enorme Tiene un fallo enorme Que es que no hay cajas Tienes construcción Es un juego también de zombies Bueno, no son zombies exactamente Que son como... Como mutantes Vale Y... Tienes construcción Pero no tienes almacenamiento No tienes cajas Baúles Para entendernos Por tanto la construcción Eh... Queda completamente Inútil Si no tienes Eh... Manera de... De guardarla No sé si me Si me comprendéis Entonces si tú no tienes manera Donde guardar tus cosas Tienes que andar con ellas Siempre encima Y si no hay construcciones Si no hay baúles Pues tampoco Los raideos Y todo eso A casas Pues se vuelven un poquito Gilipollas ¿Para qué quiero yo tirar una casa? Si dentro sé que no me voy a encontrar nada Si no está el tío Y si está el tío Pues casi me espero A que salga de la casa Y me ahorro el tiempo De estar pegándole con un hacha O con patadas O lo que sea A la mierda A la puerta No sé si me entendéis Entonces pues Cuando metan esa Cosa Cuando metan Los baúles Que ahora mismo Acaban de meter un parche En el que han cambiado La inteligencia artificial De los Eh... De los mutantes Que tiene La verdad Bastante buena pinta Y van a meter más Eh... Tipo de De inteligencia artificial Así como animales Variedad de animales Y tal Que se comporten De una manera De otra Y bueno Yo creo que va a ser Un juego interesante Lo que pasa es que Es como un quiero y no puedo Es un juego que está ahí Que quiere arrancar Pero que no da arrancado Entonces No sé En un futuro De esta serie También haré cortes ¿Vale? Eh... Haré cortes Para que no tengáis Que tragaros Pues La caminata Que os estáis tragando Ahora mismo aquí Lo que pasa es que bueno Es el primer episodio Es la toma de contacto Con él Quería que Que estuvieseis aquí conmigo Y que cojones Vamos a hacer ahora Una pequeña pausa Os prometo que no voy a Lootear nada Ni que no voy ¡La madre que te parió! ¡Coño! ¡Susto más dado! Que no voy a lootear nada Ni voy a A matar a ningún zombie Salvo que me Venga unos perros A por mí O alguna cosa de estas Y Volvemos en un ratito Cuando localice Un pueblo Ni siquiera voy a mirar Si dentro del pueblo Hay Hay el búnker Ni nada Yo simplemente voy a tirar Y a ver si encuentro un pueblo Para aquí no puedo tirar Porque eso es radioactivo Bueno Vamos a buscar un pueblo Y ahora Ahora nos vemos de nuevo ¿Qué cojones Ha pasado ahí? ¡Tú! Se me ha puesto hasta La Los pelos de punta ¡Tú! ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones ha pasado? Ha sonado para aquí Yo creo que eso es un campamento militar Y creo que hay minas por fuera Y creo que se ha pillado una mina ahí Un Zombie o algo Tío Sí, sí, mira tío Ahí hay minas Tú, la virgen Chaval Ahí mira Vale Plumitas 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 Ahí la virgen Vamos a intentar que se coma Ya verás Ya verás Ya verás Ahí va Toma Venga Vente Venir sus Bueno nada Sigo buscando el pueblo Y luego nos vemos Es que simplemente escuché eso Y vaya susto que me ha dado Sigo Bueno pues por aquí tenemos un puentecico con una casita No creo que sea pueblo en sí Es Ansel Adams River es esto Vale Estos puentes A veces se caen Voy a ir corriendo Este en concreto no lo sé Porque hay cosas del juego que no sé lógicamente Y Y estos puentes cuando son de madera por lo menos a veces se caen A veces vas andando y se caen Porque este juego tiene físicas Físicas para la gente que no sepa lo que es Nada Esto es un pueblecillo de mierda Que no va a haber nada Físicas para la gente que no sepa lo que es Es cuando Pues tienes estabilidad en la construcción Cuando Los objetos No sé cómo explicarlo muy bien Cuando los objetos pues se mueven Cuando tú Empujas un coche Y ese coche mueve los amortiguadores Bueno pues eso es que el coche tiene físicas O cuando te montas en un coche Si se baja la suspensión Es cuando un juego tiene físicas De una cosa o de otra Me estoy muriendo de calor Este juego pues tiene físicas en el tema de la construcción Tiene estabilidad y todo eso Entonces tampoco puedes hacer construcciones ahí Como te salgan de la punta del zipote Vale Entramos en zona que no creo que haya absolutamente nada por aquí Así que pues Como Antes Cortamos Y seguimos hasta que encuentre un pueblo Vale Tenemos más edificaciones por aquí Un oso en medio de la carretera Osito Bonito ¿Qué tal si te vas a tomar por culón que sea? Porque me está persiguiendo Joder Es que además no quiero ir por ahí Porque en los ranchos Coña En los ranchos normalmente No me gusta ir por aquí Por las ramas Porque Por las hierbas Porque a veces hay arrastrados por ahí Y no me gusta ir por los ranchos Porque Normalmente Hay perros Oh 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 Como está esto de peña tú Como está esto de peña tú La virgen Vale En aquellos en las cuadras Por decirlo así O los ranchetes Normalmente suele haber perros Y los perros Son de lo peor Aparte de que te infectan Los hijos de puta Son súper rápidos Se te quedan ahí Y te dejan todo loco Todo pillado Aquello es una casa partida a la mitad O es que no la tengo yo renderizada Supongo que es que no la tengo yo renderizada Pero supongo que será una casa suelta también Bueno vamos a echar un vistazo Que cojones Nada es una casa normal y corriente Que queda ahí suelta A tomar por gol El lagazo Estos bajones pues los tendrán que solucionar Esto es Un juego que está en early En early En early access Así que pues Lógicamente tiene muchísimos fallos Tiene Oye pues tiene muchos bugs Tiene cositas Tiene cositas porque es un juego Que está en early access Pero Desde luego es Uno de mis juegos favoritos Aquí te puedes echar un montón de horas De diversión Pero impresionantes Ya solamente que quieras Simplemente Tener Mira voy a aprovechar Que estamos en cámara Para lootear un poco Aquí Nada eso fuera Simplemente el hecho De toda la cantidad de cosas Que tienes para craftear Solamente Que intentes Aprenderte todo eso Y craftear todo eso Ya es un juego Que te puede llevar Indefinidas horas ¿Cuál es lo malo? Que en cualquier momento Me sacan una actualización Y nos quedamos sin partida Eso lo tengo que avisar A lo mejor estamos aquí Que por fin encontramos El bunker Mañana me conecto Y mañana me conecto Y resulta que Han actualizado el juego Y nos quedamos Joder macho No tiene nada El solitario ese Mira esta me interesa matarla Vente aquí Quieta Ah no tenía nada Me cago en todo Y nos quedamos sin partida Porque han actualizado A una nueva versión Y no es compatible Con la partida Que tenemos actualmente Vale Eso es zona quemada A nene no gusta Así que Seguimos por aquí Y nos vemos Un ratillo Vale chicos Hemos encontrado Una ciudad Vale He decidido Al final me decidí Por meterme Por el camino quemado Y nos hemos encontrado Una ciudad Esto no es lo que quiero Ni mucho menos Así que Ahora mismo No estamos preparados Para meternos aquí dentro Nos vamos a encontrar Absolutamente de todo Y ahora mismo Y ahora mismo Pues no es lo que quiero Así que No lo tengo muy claro Lo que haré Así que Yo creo que Madre mía Es que vosotros Mirad todo lo que tengo ahí Detrás Para mí solo ¿Sabes? Yo creo que Decía Mientras que va andando Por aquí El señor Que ya veis Que para ser Un juego de supervivencia De zombies El tío Lo que viene Es ser Correr Correr Lo que se dice Correr De andar Rápido Pues no anda Anda un poquito Más rápido Que los zombies Y le damos gracias A eso El tío va con toda su calma Ya lo vería yo En la vida real Si está persiguido Por una horda De zombies Como esa Si va a caminar De esta manera Vale que no te pongas A correr Pero macho Cuando camines Pues camina un poquito Más ligero Bueno es igual Lo que os decía Lo que haremos Es lo siguiente Es la primera toma De contacto Simplemente quería Pues eso Iniciaros en este Val mod Que es un mod Muy complicado Ya os lo adelanto Que es un mod Muy complicado En el que vamos a morir Muchas veces Pero también es un mod Muy divertido ¿No? A vosotros os gusta Que yo sufra Y os aseguro Que en este mod Voy a sufrir De cojones Así que Lo que haremos Es Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Pronto subiré El segundo vídeo Y fuera de cámara Lo que haré Es básicamente Con ánimo Calma Y sobre todo Sin estos dos focos Que me están Abrasando la cabeza Me pondré a buscar Una ciudad Ya que es bueno Bastante tedioso Un pueblecito ¿Vale? Un pueblecito No digo una ciudad Una vez que llegue ahí Desconectaré Y empezaremos El segundo vídeo Así intentaremos Estar en el segundo vídeo Ya En una En un pueblo Cerca del búnker Para empezar a saquear Empezar a hacer nuestra casita Y empezar a prepararnos Para la noche 7 Este juego a mayores Para el que no lo conozca Vienen hordas zombies ¿Vale? Hordas de las cuales En principio No te puedes esconder Y esas hordas Vienen en noches Que la luna está Como se llama en el juego Luna de sangre La luna sale roja Esas noches Son de cada 7 días Por eso el juego Se llama Seven days to die Tienes 7 días Para prepararte Para morir Así que nada Tendremos que ir preparándonos Ya que los días Pasan muy rapidito Para El día del juicio final El día 7 ¿Vale? Una vez superada Esa horda Ya tenemos Otros 7 días De tranquilidad Y desasosiego Para poder lootear Para poder investigar Y poder hacer Muchas cositas Porque no vamos a tener Ningún tipo de problema Y prepararnos Un poquito Lógicamente Más Para la horda Del día 14 Porque esa es Una bestialidad De horda Bueno ya la primera La del día 7 Le llega a los cojones Ya vienen perritos Vienen unos policías Que vomitan Que no sé en este mod Como serán Ya Viendo los policías normales Ya son unos gordos Que vomitan Y explotan No quiero ni imaginarme Como cojones Serán esos zombies Aquí ¿Sabes? Si los ferales Que caminan O los que van Y los arañas Es que hay un montón De zombies diferentes Hay una chillona Que cuando grita Atrae una horda Pequeña de zombies Bueno El juego está muy completo Lo iremos viendo Poco a poco Así que nada más Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¡Oh la 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 la! ¡Chaval! ¡Tú! ¡Ay! Esto no es para cardíacos Este juego no es alto Para cardíacos ¡Tú! El susto que me ha dado No ha sido ni medio normal Estaba yo aquí Tranquilamente preparándome Para deciros Que le dieses Al botoncito de like Ya que habéis llegado hasta aquí Pues que os cuesta Darle al botoncito de like ¿No? Y nada más Cambiamos de terreno Que ya estoy un poquito Quemado Válgame el chascarrillo Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito de like Para arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!